El descenso, te palpo, te toco, y las yemas de mis dedos, habituadas a seguir siempre las tuyas, sienten en la oscuridad que descendemos, han cortado todos los puentes y las cordilleras se hunden, el pacífico se hunde y sus restos caen ante nosotros como caen los restos de nuestro corazón. Frente a la muerte, alguien nos ha hablado de la resurrección. ¿Significa eso que tus ojos vaciados verán que mis yemas continuarán palpando las tuyas? Mis dedos tocan en la oscuridad tus dedos y descienden, como ahora han descendido las cumbres, el mar, como desciende nuestro amor muerto, nuestras miradas muertas, como estas palabras muertas, como un campo de margaritas que se doblan. Te palpo, te toco, y mis manos buscan en la oscuridad, la piel de nieve con que quizás reviviremos. Pero no, descendida de las cumbres de los Andes, solo quedan las huellas de estas palabras, de estas páginas muertas, de un campo largo y muerto de flores, donde las cordilleras, como mortajas blancas, con nosotros debajo y aún abrazados, se hunden. The Descent I touch your skin, your body, and the tips of my fingers, which always used to follow yours, sense in the darkness that we are descending. They have destroyed all the bridges, and the cordilleras are sinking, the Pacific is sinking, and its remains are sinking in front of us, as the remains of our heart also sink. In the face of death, somebody said something to us about resurrection. Does that mean your empty eye sockets will see? That my fingertips will go on touching yours? My fingers touch your fingers in the darkness, and go down as now the peaks, the sea go down, as our dead love, our dead gaze, these dead words go down, like a field of daisies that bend. I touch your skin, your body, and my hands try to find in the darkness the skin of snow in which we may, perhaps, live again. But no, of the peaks of the Andes only the traces of these words remain, of these dead pages, of a wide dead field of flowers where the cordilleras, like white shrouds, with us beneath them and still embracing, are sinking down. Las heladas montañas se derrumban sobre sí mismas y caen. Tal vez el mar las acoja. Hay tal vez un mar donde los cuerpos helados caen. Quizás, Zurita, eso sea el mar. Un limbo donde los cuerpos caen. Habrán también margaritas, margaritas en el fondo del mar, en el fondo del mar de piedras. Tal vez las margaritas amen a las heladas montañas. Tal vez los encadenados cuerpos las escuchen gemir en una tierra enemiga. Es cosa común que las margaritas giman escuchando caer a las cordilleras. The frozen mountains collapse onto themselves and fall. Maybe the sea receives them. Maybe there is a sea where the frozen bodies fall. Maybe, Zurita, that is the sea. A limbo where the bodies fall. There will also be daisies, daisies at the bottom of the sea, at the bottom of the sea of stones. Maybe the daisies love the frozen mountains. Maybe the chained bodies can hear them groan. In an enemy country it's common for the daisies to groan as they hear the cordilleras fall.